Y vamos a poner el foco ahora en nuestra música, nuestra música autóctona que es el chamamé. Nos adelantamos un poco al día del chamamé y estamos todos preparándonos para ir a una fecha importantísima donde vamos a parar de celebrar, de divertirnos, de bailar, de cantar y por supuesto de la mano de expertos en la materia. Está aquí con nosotros el acordeonista Homero Chiavarino. ¿Cómo estás Homero? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por haber venido. Contame un poco ya, ya si nos vamos reservando y nos vamos preparando para esta fecha. Bueno, se viene el día del chamamé que es el próximo 19 de septiembre. Se conmemora por el fallecimiento de Don Tránsito Cocomarola, uno de los pioneros del chamamé, padre del chamamé. Se cumplen 50 años de su fallecimiento, entonces todos los 19 de septiembre se celebra el Día Nacional del Chamamé. Y como nosotros aquí en Rosario, Rosario forma parte del sur del litoral y es una ciudad que de alguna manera también tiene su raíz chamamésera, vamos a celebrar el Día del Chamamé el sábado 28 de septiembre en el Centro Asturiano de Rosario, de calle San Luis al 600. Vamos a estar ahí haciendo una gran peña bailable para venir a escuchar buena música y para poder bailar en un hermoso salón como el Centro Asturiano. Y van a estar nada más ni nada menos que Nélida Argentina, Zenón y la Embajada Playadito. Nélida es como un pilar fundamental del chamamé de aquí de Rosario, con la Embajada Playadito que viene de la provincia de Corrientes. Va a estar además Sol García que es una joven acoreanista de 17 años que la está rompiendo la verdad con su conjunto. Y va a estar también Juliana Salazar y su grupo Resplandor. Así que va a haber mucha música en vivo, mucho chamamé y una fiesta popular como el chamamé se merece, que es una música popular. Totalmente. Hablando de música popular entre tantas tendencias, tantas tecnologías, todo esto nuevo que está llegando muchas veces, jamás se pierde a través de los años, las décadas y la generación en nuestra música. No, totalmente. Los cóctonos nuestros. Entonces, ¿cuál es la importancia de reivindicarla? Aquí en Rosario se está dando una renovación del chamamé y que de alguna manera se puede decir que es un chamamé rosarino. Ahí vamos. Que viene como de la mano del chamamé de Corrientes y del chamamé chaqueño y formoseño, pero que aquí en Rosario ya hay como segundas y terceras generaciones de provincianos que se han instalado aquí a mediados del siglo pasado y que hoy ya han dado sus retoños y sus semillas y son jóvenes chamaméceros que trabajan y que producen desde Rosario y que entonces ya se podría decir que Rosario es un semillero chamamécero. Y eso se puede ver, por ejemplo, en artistas como Sol García, que es esta piba que te digo que la está rompiendo, como Tomás Puntano, otro joven acordeonista, y que el chamamé tiene mucha presencia y es muy importante en Rosario porque forma parte del sonido de esta tierra también desde hace casi 100 años. Ahora, te estoy viendo con el acordeón y no nos vamos a privar del lujo de escuchar. ¿Te tocamos algo? ¿Te escuchamos? Algo, se puede hacer como un, te hago como un salpicadito de cosas. Por favor, te lo pido, por favor. Te escuchamos, Homero Chiavanino, aquí con nosotros. Vamos. Aquí en Rosario, Tarragó Ros fue muy importante porque vivió casi 30 años en la zona sur de Rosario. Nada menos. Y Tarragó sonaba más o menos así. Y Tarragó sonaba más o menos así. Como te darás cuenta, una música súper festiva, el chamamé, ¿no? Eso. ¡Ahí vamos! Eso es. Yo mirá, no me paré para bailar porque me salgo del plano y la directora Franca Galliano me mata. Me mata, pero me dieron ganas de bailar y ahí voy a estar. ¿Cuándo entonces? El sábado 28 de septiembre en el Centro Asturiano de Rosario pueden seguirme por las redes Homero Chiavarino en Instagram o El Acerradero, un bar cultural aquí de Rosario, mítico bar de folclore de Rosario, que en conjunto estamos armando esta celebración. Así que las entradas están a la venta, súper populares. Síganme en Instagram, Homero Chiavarino, y ahí está el link para comprar las entradas. O como se hacía antes, directamente a la puerta, 10 minutos antes de las 9 de la noche del 28 de septiembre del Centro Asturiano. Comprá su entrada y aprovecha esta velada súper familiar y súper popular también para venir a celebrar nuestra música, que es el chamamé. Y ahí vamos a estar disfrutando, como vos decís, de nuestra música. Muchas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes por estar difundiendo esto que es importante. Eso mismo y nos despedimos con un poco más. ¿Cómo no? Vamos, vamos nomás. El chamamé es este, mirá. El chamamé es este, mirá. El chamamé es este, mirá.